No, la verdad muy contento, bien bendecido con Diosito, gracias por todo lo bonito, gracias a todos ustedes, a la gente que nos apoya, mil gracias de todo corazón. Esperamos mil años más, compadre, si Dios nos presta vida, gracias y vamos a invitar por ahí también a un gran amigo de nosotros, compadre. Una persona que, bien amigote, amigote mi compadre, Sergio Soto, la mosca de la maquinaria norteña. Casi, casi, casi hermano. Casi, compadre. Mira nomás que chulada. Felicidades, felicidades, a ver vamos a darle un aplauso, sáquese las manos de las bolsas donde las tengan, por ahí por favor, que se sienta bonito, felicidades mi hijo. Ándale pues, patito, 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 color de café. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, que bueno que es un privilegio para mí, Premo, que nos han invitado y pues a todos los presentes, les damos las gracias de antemano de mi parte para ustedes. Les deseo lo mejor y una carrera protífera y muy, 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 pero muy larga, ¿ok? Ándale, padre. ¿Eh? Ándale pues. No, gracias, compadre. Gracias, corazón. Vámonos, échale, mi primo. Siempre un tema bonito, compadre, algo que estamos promocionando para toda la racita, usted merengues. Vámonos, compadre. Algo de lo nuevo. Así es. Para toda la gente, compadre. Algo de lo nuevecito que suena de esa manera y eso, bonito. ¡Qué dice, compadre! 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 Así es bonito, compadre. ¡Mire cómo! ¡Uh! ¡Ejé! Me gusta ver las fotos que no se te da Que nos diga todo el mundo Haciendo bonita pareja Te has vuelto al tema de conversación con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo Porque solo quiero estar contigo Porque solo quiero estar contigo Si no paras de ser feliz o de ayer Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacerme que dime en amor Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que ese amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que seamos funcione ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aplausos! ¡Billón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tienes un abrazo, primo! ¡Fielito para mi compadre, la mostra! ¡Gracias! ¡Bien o el hermano! ¡Miren! ¡Bien! Gracias, gracias, primero Gracias, Miren Gracias